Izquierda Unida Mérida pide al equipo de gobierno que suspenda la realización del juicio del emperador por considerar que atenta contra el honor de las personas. El carácter eminente, satírico y crítico de los carnavales encuentra su espacio de representación en los disfraces y las letras de las comparsas y chirigotas de la ciudad, por lo que la práctica de una actividad como la mencionada en la que se pone en tela de juicio a personalidades públicas de la ciudad resulta Izquierda Unida ajena a la consideración y el respeto que debe guardarse a las personas y a su honor sean quienes sean. La realización de esta actividad no tiene otro propósito según la oposición que el de humillar al afectado, en este caso al exalcalde Ángel Calle, que al margen de la consideración política que merece, tiene derecho al respeto y al honor que se le deba a cualquier vecino de la ciudad. Así, el juicio sobre la labor de Ángel Calle como figura pública en la ciudad tuvo su respuesta en el resultado obtenido por el PSOE en las últimas elecciones, por lo que carece de sentido incidir al respecto. Por otra parte, consideran desde Izquierda Unida que actividades como las planteadas confunden la faceta pública y privada de los afectados, lo que supone equiparar la gestión del anterior equipo de gobierno con las cualidades humanas de sus responsables, algo que en la opinión de Izquierda Unida resulta del todo inaceptable. Para este partido, las actividades dirigidas al reconocimiento público y la valía de cualquier vecino de la ciudad son siempre positivas, mientras que rechazan cualquier manifestación pública en sentido contrario que sea organizada y apoyada por el Ayuntamiento de Mérida. Consideran desde la oposición que este tipo de iniciativa tan solo contribuye a enturbiar la política municipal y alejar el clima de entendimiento y diálogo que debe presidir la relación entre el principal partido de la oposición y el equipo de gobierno. Por todo ello, desde Izquierda Unida instan al equipo de gobierno a suspender el juicio del emperador por considerarlo un espectáculo humillante y, en su caso, modificar su formato de modo que se limite al reconocimiento de los méritos de la figura que resulte finalmente elegida.